Gol, gol. Te metí gol, papá. Muy bien, campeón. Pronto va a ser la final de tu escuela y ahí voy a estar para verte meter muchos goles. Sí, papá. Yo soy tu fan número uno. Y tú, el mejor papá del mundo. Mamá, mamá, le gané el fútbol a mi papá. Qué bien, mi amor. Por favor, ve a lavarte porque vamos a comer. Ay, qué bien, porque muero de hambre. ¿Y qué hiciste? Ándale, Benji. Ve a lavarte las manos. Y cámbiate esa ropa. Llegaron los recibos de luz, del agua, del internet. ¿Con cuánto vas a ocupar, Rubén? Mujer, pues es que esta semana no gané mucho. Hice unas chambitas, pero no hago mucho trabajo. ¿Cómo va a haber dinero si no buscas un trabajo formal? Siempre te la pasas haciendo chambitas. No puedo conseguir un trabajo formal porque si no, no me va a dar tiempo de ensayar con mi banda. ¿Ensayar qué? Si me toca, bastienes con tu grupo. Por ahora. Pero ya saldrán y las vamos a romper. Al rato hasta ni siquiera vas a tener necesidad de trabajar. Estarte de contrato de mi asistente. ¿Cómo ves? Hices puras tonterías. Benji necesita el uniforme de fútbol. ¿Y qué hay de la despensa? Para ti es muy cómodo preguntar qué hay de comer, pero nunca dices ten para hacer de comer. Ay, pues eres muy quejombrosa. A ver, ya, toma. ¿Es en serio? ¿Qué esperas cada con 200 pesos? Esto no alcanza para nada. Es lo único que tengo. Es lo que pude conseguir en una chambita que hice. Es que tú eres don Chambitas. Ya, mamá, déjalo en paz. Él hace lo que puede. Hijo, tu papá y yo estamos conversando. Tú solo le reclamas cosas a mi papá. ¡Ya! Hijo, ven. Tranquilo. Tienes razón, Mercedes. Te prometo que voy a buscar algo más formal. Mi hijo y tú merecen lo mejor. Orale, hijo, siéntate. Vamos a comer. Ay, por fin ya terminé este informe, ¿eh? Así me puedo ir a comer tranquila. ¿Tú estás lista, Mercedes? Traje mi comida. Necesito ahorrar. Tengo muchísimos gastos esta quincena. Tú eres la que se agobia y Rubén bien quitado de la pena. Él es el que debería estarse tronando los dedos pensando cómo va a mantener a su familia. Provechito. Hijo, vente a cenar. ¡Papá! Quiero que veas mi rompecabezas. Ya solo me falta una pieza y quiero que tú la pongas. Sí, campeón. Ahorita lo vemos. Déjame descansar tantito porque vengo muerto. Hola, Mercedes. Hola. ¿Qué hiciste hoy? ¿Conseguiste trabajo? Algo mucho mejor. Ya nos salió una tocada y estuvimos ensayando. ¿Pero no fuiste a trabajar hoy? Necesitamos dinero, Rubén. Pero, pues, es que no he tenido tiempo. Pues, tenemos que ensayar. En la tocada va a salir algo, ya verás. ¿Algo? Sí, algo grande. Papá, ¿cuándo vamos a ver mis rompecabezas? Después de cenar. Para ti es fácil sentarte a comer, pero nunca te preguntas ¿de dónde va a salir el dinero? Hay que pagar cuentas, Rubén. Y tú, ensayando. Entiéndelo, que con mi banda la vamos a hacer en grande. Estás grandecito para tener esos sueños guajiros. Ya, madura. Ponte a trabajar, tenemos un hijo. Yo estoy llanto. Quiero que te vayas. ¿Me acuerdes de mi casa? No. Es mi casa, yo pago la renta. Quiero que te vayas. No te quiero yo aquí. Estoy harta de tus excusas, ya vete. Pues, me voy, si eso es lo que quieres. No, papá, no te vayas. Ya, mamá, déjalo en paz. ¿Qué no ves? Tu papá es un flojo bueno para nada. Llévame contigo. Tranquilo, campeón. No te preocupes, yo seguiré viéndote. Nada nos va a separar. Yo me quiero ir contigo. No, Benji. No te vas a ir con tu papá. Tu lugar es aquí. Hoy, ojalá que pienses mejor las cosas. Ya las pensé bien. Y nos vamos a divorciar. Vete. ¡Suéltame, mamá! ¡Te odio! ¡Te odio! Hola, abue. Hola, amiguito. Ay, qué grandote estás. Sí. Bueno, aquí te quedas con tu abuela, ¿sale? ¿No vamos a ir al parque? No, campeón, no puedo. Tengo un ensayo y... Pero regresando jugamos videojuegos, nos vamos al cine o algo, ¿va? ¿Entonces vas a dejar aquí al niño? Sí, mamá. Este, por favor, entretenlo con algo. Este, ponle una película, unas palomitas. Me tengo que ir. Mijito, fíjate, muy bien lo que pasa en este capítulo porque está buenísimo para que me cuentes. Te voy a hacer unas palomitas, ahorita vengo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, guarda tu libro también. Es muy importante quedarlo. En la escuela haremos un poco de su casa. Ay, es tu hambre, gordito. No, pues yo la traí bien atrasada. Estoy volviendo un hale de hoy. Sí. ¿A dónde fueron? Fuimos a reconectar a la fábrica de cartón. ¿Se acabó? También fuimos a la zona industrial. Ahí agarramos varias cosas por las que pueden dar buen dinerito, ¿verdad? Campeón. Campeón, ya llegué. ¿Por qué no viniste antes? Te estuve esperando. Pues, es que el ensayo se alargó. Se nos fue el tiempo. Ya no vamos a poder ir al cine. Pero otro día vamos, ¿va? Vaya, hasta que por fin llegas. El niño no ha hecho otra cosa que preguntar por ti. Ay, si ya estoy aquí. A mí no me vas a venir a dejar a tu hijo aquí. O te haces cargo de él o no lo traes. Porque esta es la última vez que yo lo cuido. Sí, mamá. No le hagas caso. Ella es una señora grande. Pero tu abue te quiere mucho. Oye, ¿vas a ir a verme al partido de la final? Pero claro que sí, campeón. Eso es lo más importante. Eso no me lo puedo perder. Acuérdate que tú eres muy especial para mí. No, no. Es que tuvieron un compromiso fuera de México. Ah, en cambio a tu familia vinieron todos. Gracias, César. Sí, loco ya. Felicidades, diseñadoras. No me pudo parar. Este caso es una cosa muy여�wei年前ada. oma, por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdol, mi amor, metes muchos goles. Yo voy a estar aquí echándote porras. Mi papá no ha llegado. No debe tardar, pero ve a calentar para que esté listo para jugar. Es la final y van a ser campeones. Ándale, ve. Bueno. ¡Ven, mi amor! ¡Felicidades! ¡Eres un campeón! No vino mi papá. No vino mi papá a verme jugar. No sé qué cuento le traerá a Sabine, pero le dolió mucho que no fuera a saberlo jugar. ¿Ya vas a empezar, Mercedes? Sí. ¿Por qué no te voy a permitir que juegues con los sentimientos de mi hijo? No. Le fallaste. Eres una dramática. De todo haces drama. ¿Y era tan importante? Era la final. Para Ben era muy importante que fueras y tú ni siquiera le dijiste que no ibas a verlo jugar. ¡Te estuvo esperando! Oye, no te pongas loca. Es un niño. Ya, se le va a pasar pronto. Se le va a olvidar. El que olvida fácilmente a su hija eres tú. ¿No te das cuenta? Para Ben era lo máximo. Tuve que salir fuera de la ciudad a una tocada. Ya lo compensaré. ¡Papá! Hijo, ven. ¿Cómo estás? Amén. Oye, perdóname por no ir a tu partido. Te estuve esperando. Creía que me vieras jugar. Ganamos el campeonato. ¡Yo lo sé! ¡Eres mi campeón! Odio habermelo perdido. Pero es que tuve que salir fuera de la ciudad a una tocada, hijo. Perdóname. Chamba es chamba y uno no puede fallar con esas cosas. Pero te lo voy a compensar. Te lo prometo. ¿Sale? Ven, ánimo. Ven. Mire, venga, contador. Lo voy a presentar. Ella es Luisa Cárdenas. Y ella es Mercedes García. Ellas les van a estar proporcionando los puntos de compra y venta. Él es Leonardo Acosta y hoy se integra a nuestro equipo de trabajo. Mucho gusto, contador. Mucho gusto, Luisa. Y tú eres Mercedes. Mercedes García. Bueno, bueno, bueno. Ya se presentaron. Sigamos el recorrido. Quiero que conozca toda la maquinaria que tenemos contador. ¡Ay, está guapo! ¡Ay, Luisa! No digas tonterías. Mi hijita, mira. Ojo de loca no se equivoca. ¿Y a ti te gustó él? Sí, no es tan raro. Eres una mujer separada. Enseguida entrego el memorándum, contador. Muchas gracias, Mercedes. Pero ¿podrías hablarme de tú? No, ¿cómo cree? Eso no estaría bien visto. Además, usted es mi jefe. No lo conozco. Bueno, entonces vamos a conocernos. Te invito a un café hoy en la tarde. ¿Qué? No, perdón. No, no puedo. ¿Por? ¿Eres casada? No, estoy separada. Pero tengo un hijo llamado Benji y tengo que estar con él. No hay problema. Que el sábado salgamos los tres. ¿Sí? ¿Qué te parece? Me dijeron que te encanta el fútbol. A mí también. A ver, ¿del mundo quién es tu jugador preferido? ¿Quién más? Cristiano Ronaldo. Ay, no. Pensé que ibas a decirle a Messi. No, porque Cristiano Ronaldo jugó en el Real Madrid y mi equipo favorito es el Real Madrid. Y yo le voy al Barça. ¿Y si jugamos fútbol? Yo solo juego con mi papá. Bueno, ¿y si vamos a comer? ¿Qué se les antoja? Una bañilizante a la pizza. ¿Pizza? ¿Vamos? Estás hermosa. Gracias por la invitación. Todo está precioso. No mereces menos. Amor, me hubiera encantado que Benji viniera fuera testigo de todo lo que te amo. ¿Prefierirse con su papá? Ay, Rubén no quería, pero finalmente no le quedó de otra. Te prometo que me voy a ganar el afecto de Benji. Y... Y más ahora que... Que... Que quiero que seas mi esposa. Yo no puedo creer. Por favor, di que acepte ser mi esposa. Pero te acepto. ¡Va a ser mi esposa! ¡Felicidades! ¡Quiero ser tu esposa! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Felicidades! ¿Y de qué quieren hablar conmigo? Bueno, tú sabes que Leonardo y yo somos novios y que hemos estado saliendo por unos meses. Queremos casarnos. O sea, que Leonardo va a vivir con nosotros. Benji. Yo amo a tu mamá. A ti también te quiero. Te respeto. Para nosotros es muy importante que tú también estés de acuerdo en que ahora seamos una familia. Yo no quiero una familia contigo. Yo quiero a mi papá. Y si él no puede vivir aquí, pues yo me voy a ir a vivir con él. Mi amor, eso no puede ser. Tu lugar es aquí con nosotros. Pues no. Mi lugar es donde esté mi papá. Así que me voy con él. No quiero vivir con este señor. Me voy a ir a vivir con mi papá. Así como tienes poderes con los vivos, pronto vas a tener poderes con los muertos. ¿Por qué tardas tanto? ¿Cómo está mi hijo? No hay nada que se pueda hacer. Lunes a viernes, nueve treinta de la noche. Nuevo Savile Células Madre Reparación Regeneradora. Las mamás de hoy necesitamos días de treinta y seis horas y nunca paramos. Nuestro cabello se daña y duce mal tratado. Pero eso ya no me preocupa. Con el nuevo Savile Células Madre. Su fórmula adicionada con Savile Células Madre contiene una tecnología regeneradora. Su exclusiva fórmula repara y regenera el cabello dañado de las mujeres que nunca paramos. Para que luzca saludable y radiante. Ayuda a darle un nuevo comienzo a tu cabello. Nuevo Savile Células Madre. Su precio te encantará. Con Humex Fresh descubres la sabrosura. Humex Fresh. Toma la vida con sabrosura. Recibe con amor este San Valentín ofertas en productos L'Oreal. Con hasta 40% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Mercado Libre. La investigación clínica afirma que México podría tener cerca del 70% de infección por parásitos. Únete a la campaña nacional de desparasitación de L'Oxel. Y en una sola toma acaba con amibas, londrices y otros parásitos intestinales. Tomar L'Oxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos. L'Oxelimino con L'Oxel. Porque nuestra esencia es cuidar. Cuidamos nuestra ropa con ensueño. Protegiendo su textura, dejando más aroma. En Sueño. Cuidamos tu ropa con más aroma. Benji, mi amor. Para empezar, no puedes irte con tu papá porque está de viaje. Benji, te pido que te quedes a mi lado. Soy tu mamá y te amo. Pero yo seré más feliz a lo de mi papá. También puedes ser feliz con nosotros. Benji. Yo no quiero sustituir a tu papá. Pero sí quiero que nos llevemos bien. Que podamos ser buenos amigos. Yo ya tengo amigos. Te prometo algo. Vas a ser muy feliz con nosotros. Solo dame una oportunidad. Solo eso te pido. ¿Y cuándo se piensa en casar? En dos meses. Si se quieren casar, cásense. Yo voy a hablar con mi papá para irme a vivir con él. Está bien. Respetaré tu decisión. ¿De verdad vas a dejar que se vaya a ir a vivir con su papá? No voy a contradecir a Benji. Porque puede encapricharse. Sé que no es Cira. Conozco a Rubén. Si no viene a ver a su hijo porque dice que anda con su vida de rockstar, menos se lo va a llevar a vivir con él. Pero eso Benji no lo ve. Te parece. Ah, así que tu mamá se va a casar. Sí, dice que en dos meses. Yo quiero vivir contigo, no quiero vivir con ese señor. ¿El novio de tu mamá te ha tratado mal? No, pero siempre trata de quedar bien conmigo. Yo quiero estar contigo. Aún no tengo un lugar donde vivamos juntos, campeón. Estoy a punto de romperla con mi grupo. Pero un día te subirás al escenario conmigo. Y cuando eso pase, ya no tendrás que vivir con tu mamá. Por ahora, quédate ahí. Está bien, papá. Yo te esperaré. Te lo prometo. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, cómo es! ¿Qué pasó? ¡Ah! Mira, si te vas a afeitar, hay que utilizar suficiente espuma para que no se te irrite la piel y para que no te vayas a cortar. Digo, aún no tienes mucho vello, pero aquí está el truco. Lo que tienes que hacer es siempre rasurar en sentido del crecimiento del vello. ¿Va? Enténdelo tú. Espérame. Antes de hacerlo, tienes que enjuagar el rastrillo entre pasada y pasada. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué las dos manos, si quieres? Sí, ya te lo pasas. Eso. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí, ya entendí cómo se hace. Bueno, cualquier cosa que necesites, ¿me avisas? Oye, no te vayas a echar alcohol, ¿eh? Ya te di dinero para que comas en la cafetería y en la escuela porque tienes entrenamiento. No andes con la fuerza vacía. Sí, mamá. Bueno, mi amor, estudias mucho, ¿eh? Sí. Oye, oye, oye. ¿Mi beso qué? Ay, por eso no quería que me trajeran. Ya no soy un niño. Benji. Ya, ya, ya. No, mamá. Ni crees que te voy a dar un beso. Ay, qué cringe, ¿no? ¿Te gusta esa niña? ¿Eh? Ay. Sí. Es la más bonita de la escuela, pero va en otro salón. No le hablo. ¿Y? Invítalas a alguien. ¿Sí? No lo sé. ¿Creen que acepte? Pues eso no lo vas a ver si no te atreves. El día del partido, invítala a tomar un helado, a comer una pizza. No, no creo. Ándale. Ni siquiera sé por qué le estoy diciendo esto. Ya, adiós. Adiós. ¿Cómo no eres? Está bonita. Claro que se gusta. Te dije que no le comprarás nada. ¿Qué querías que hiciera? Peñi tiene su juego este sábado, ¿no? Los necesita. Además, su papá no le contesta ni las llamadas ni los mensajes. Ay, pues sí. Siempre le dice que está ocupado. Ya me voy a entrenar. ¿Qué... ¿Qué es esto? No sé. ¿Son mis tachones? ¿Qué? Sí, son mis tachones. Sabía que mi papá no me iba a decepcionar. Están padrísimos. No, ya, ya, ya. ¿Te gustan? Muchísimo. ¿Sí? Le voy a hablar para agradecerle. ¡Vas! Ya. Ya, no te enojes. ¿Qué pasó, hijo? Rubén, apúrate. Sí, ya voy. ¿Qué pasó, hijo? Papá, recibí los tachones que me mandaste. Están padrísimos. Gracias. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!